Nos han pedido una canción, Rusita, esta canción que titula El idiota, la idiota Vamos a presentar Este tremendo éxito Autoría De Juan Rosario Torte El príncipe acolmido Y ahora En la voz de Ruta Quinar Para todos los idiotas Así como tú ¡Nocheonte! ¡Vamos! ¡Maravilloso de San Mateo! ¡Con estas lindas melodías! ¡Ahora vamos a cantar, señores! Debo ser una idiota de llorar por tu amor ¡Ayayay! Debo ser una solta de llorar por tu querer ¡No digas eso, amiga mía! Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti ¡Así es la vida! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así ¡Ay! No sé qué puedo hacer ¿Qué pasó, amiga mía? ¿Qué pasó? Debo ser una idiota ¿Pero por qué? De llorar por tu amor ¡No voy a hacer esto, por favor! ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡Escucha sin vergüenza! ¡A ti! ¡A ti te está hablando! ¡No voy a hacer esto, por favor! ¡Oye cómo disimula! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Perú, Perú, Perú! Mis amigos me dicen ¡No olviden, olviden, olviden ese amor ¡No para mi gozo! Hasta mi madrecita Hasta mi madrecita ¿Cómo llora y ver mi oficina? Perdóname mi mamita Algún día lo olvidaré Algún día, algún día Debo ser una idiota De llorar por tu amor ¡Sírvete, sírvete! Y el amor es así ¡Así! ¡No hay que ser así! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Saludos, Diosito Parra! ¡El Sita Quispe! ¡Esa cervecita, esa cervecita! ¡Por el fondo está! ¡Eraíca, Ruta Augusto! ¡Leodoro Reque! ¡Y su hija, Rosario Díaz! ¡La que te viene! ¡Tucero, tucero! ¡Eso! Y ahora, ¡vamos a cantar, señores! No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza ¡Por favor! No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza ¡Ay! Amírate al espejo Y ya estás acabado Amírate al espejo Ya no vale nada ¡Eh! ¡Eh! No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza Amírate al espejo ¡Aquí está! Estás acabado Amírate al espejo ¡Aquí está! Apenas voy a cumplir mis 30 años, chiquita ¡Pero de segundo tiempo! ¡Oye, oye! Chibonita Solterita Mamacita Aquí está Nuestra luna final Ese zapateo Este zapateo Ese zapateo ¡El zapateo, el zapateo, el zapateo! ¡El vestido! ¡Silva,олen 자� 연습ando! Sí, sí, ¿dónde está la manchita más alegre? A ver, levante la mano arriba ¿Dónde está la ronda más alegre? La gente alina de crucero, que la vaya